¡Suscríbete! La Sutravisión, la Asociación de Vecinos de la Alquería, dijo adiós a la Navidad con su ya histórico encuentro de pastorales, en el que participaron hasta ocho agrupaciones malagueñas. Fue una jornada, la del 6 de enero, en la que vecinos y pastores escucharon los últimos villancicos de la temporada, compartiendo además un buen rato de convivencia. Nos juntamos a la pastoral y echamos un rato bueno. Tenemos una nueva que estrenamos, que hay que tener ganas de venir desde NERCA, además es la primera vez que pasan de Málaga a esta zona. Nos faltan unos pocos, esperemos que lleguen pronto, porque si no, pues... pero sí, los de siempre. Después de dos años de parón por la pandemia, las pastorales han vivido estas Navidades con mucha intensidad, actuando en muchos puntos de Mijas y de otros municipios de la provincia. Creo que de los tres años que llevamos saliendo, el que más actuación hemos tenido ha sido este año. Y la verdad que muy contentos, muy bien, con mucho ánimo para que el año que viene empecemos con más fuerza. Mijas debe estar orgullosa de este tejido asociativo que mantiene las tradiciones y sigue manteniendo ese espíritu de pueblo entre los vecinos. El escenario de la alquería fue un ir y venir de pastores que, además de cantar, recibieron su reconocimiento y agradecimiento por parte de la Asociación de Vecinos y del coorganizador de este encuentro. Mijas debe estar orgullosa de este tejido asociativo que mantiene las tradiciones y 200 años de suavemente. Mijas debe ser orgullosa de este tejido asociativo que mantiene las tradiciones y siguiendo las tradiciones. Lloro y cansancio, calor y frío, una borriquilla, mal largo camino. Lloro y cansancio, calor y cansancio, calor y cansancio, calor y cansancio. Lloro y cansancio, calor y cansancio. Lloro y cansancio, calor y cansancio, calor y cansancio. Lloro y cansancio, calor y cansancio. Lloro y cansancio, calor y cansancio. Lloro y cansancio, calor y cansancio. La jamuca, un cacho mío, ha llegado hasta el rey. Ella es la Miguel Mariela, y se escojo, está ojo. En un portalito, curro negrito, se trata la araña. Por eso nos despedimos a un hombre y una mujer Las tabucas, tantos vivos, han llegado hasta Belén Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes ¡Aplausos! Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Ella es la Virgen María, Cristo es por los nantes Cuídate de ir a su himno y en la cueva tu patrón, en la avenida el chompa, que parto con la jambomba, en la avenida el chompa, que parto con la jambomba. Cuídate de ir a su himno y en la avenida el chompa, que parto con la jambomba, en la avenida el chompa, que parto con la jambomba. ¡Vive grande, libertad! ¡La cura de San Bombeo! ¡Vive grande, libertad! ¡La patrón arre de mi mamía! 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 ¡Va a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Ven, ven, ven, amo, patroa, vamos a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Va a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Va a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Va a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Va a cantar este himno de milenio, himno de la patroa! ¡Va a cantar este 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 himno de la patroa! El rey de Itaé, el rey de Itaé, por allí viene un pato, no déjalo de llegar. Por allí viene un pato, no déjalo de llegar. El rey de Itaéé, el rey de Itaéé, el rey de Itaéé, el rey de Itaéé, el rey de Itaéé. El rey de Itaéé, el rey de Itaéé. El rey de Itaéé, el rey de Itaééé. El rey de Itaééé, 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 el rey de Itaéééé. Y entre Villancico y Villancico, tras el almuerzo, los reyes magos de la alquería también hicieron acto de presencia. Este año, con algunas novedades. Puede ser que se hayan puesto muy a la moda y puede ser que vengan sin esas barbas, sin esos pelos. Feliz año a todos y gracias por seguir viendo, no siempre. Por ser vuestros fans, claro, nuestros fans. Adiós.